Dos cuerpos enferados, un par de enamorados, lechados, cansados Tu voz es el helado, tu voz es el tal, mi piel No vamos, no hacemos el amor, amor, amor Vengo a la vida, haciendo que puedo, no hacemos el amor, amor, amor Vengo a la vida, no truco tu mundo La la la, es todo el duquel, a mi me vuelves loco, tus besos saben que Ahora es, porque tú me estudes, a mi si tú te faltes, no lo hacemos otra vez Vengo a la vida, a la sangre, a la sangre, a la sangre, a la sangre Vengo a la vida, no truco tu mundo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.